¿La última vez me oyes? ¡Eh! Oiga, ya lo quiero. Esto es lo mío. Soy policía. Pues enhorabuena. Si estamos hablando... ¿Qué te he dicho? Si se lo digo por su bien, que se va a meter en un lío. ¡Eh! Queda usted detenido por agresión. ¿Me ha entendido? Tú no sabes con quién te has metido. Tiene derecho a guardar silencio. Tiene derecho a no declarar contra sí mismo. ¿Qué dice Samuel? ¿Qué se dice ahora? ¿Cuál es el protocolo? ¿Qué protocolo? ¡Pero qué hostias! Ana. ¿Tu primera detención? Mía. Sí. ¿Qué se siente? Todavía no lo sé, pero se siente mucho. ¿Pero me lo vais a dejar aquí abajo o qué? ¿Tú qué miras? Caballero, me va a tener que acompañar a comisaría. Sí, sí, sí. Yo no he hecho nada. Toma, Samuel. De fresa ácida. ¿Eh? ¿Este es el que os quiere? Sí, sí. Buenos días. Buenos días. A ver, ha habido una pelea. Este señor está detenido por agresión y por resistencia a la autoridad. Y este otro caballero nos va a explicar qué es lo que ha pasado. Y va a poner una denuncia, ¿verdad? ¿Una denuncia? Sí, va a poner una denuncia. ¿Qué va? Pero si somos amigos. ¿Se ha atontado? Yo que voy a ser amigo tuyo. ¿Qué pasa, guapa? Oye, oye. ¿Este es nuevo o directamente es un normal? Nuevo. Muy nuevo. Muchísimas gracias, Pilar. Cristóbal. Ya solo falta saber quién es quién. Con su permiso. ¡Anita, guapa! ¿Por qué no te vas a hacer algo útil? Mira a ver la escobilla del váter si necesito una limpieza. ¿Pero quién te crees que eres? Mira, como me vuelvas a levantar la voz, la próxima tarea de la niña va a ser sacarte la escobilla del váter de lo más profundo del culo. Cris. Sí. Suéltalo. No lo sueltes. Este tipo ha agredido a un hombre. Si es una agresión, es una pelea en la calle. Nada más. Cris. Sí. ¿Quieres pasarte todas las noches haciendo guardia en el cine carretas con los maricones? No. Venga. A ver cuándo se pasa por el local, señor Gallardo. El señor Plaza estará encantado de recibirlos. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Espera, ven aquí, anda. ¿Ven aquí? Vamos a acabar con esto. Perdóname este agente. Se me fue la mano. Y que lo diga, señor Plaza. Se ha disculpado también con la persona a la que agredió. Lo va a hacer, ¿verdad? Todo ha sido un malentendido. Tranquilo, no explotan. Un hombre tiene que honrar siempre sus orígenes, señor Santos. Yo le debo mucho al movimiento y al caudillo. Y a muchísima honra. Eso sí. Estoy a favor de la democracia, ¿eh? Que una cosa no quita a la otra. La libertad es algo maravilloso. Hombre, fíjese que ahora dicen que van a legalizar los casinos y las casas de nenocinio. Coño, si yo vas a ver que la libertad era esto, podría haber llegado antes, ¿no? Yo no estaría nadando en billetes de 200 euros. Ríete un poco, nena. Hablando de dinero, tengo otra cajita. Estos puros también dan placer. Duran un poco más que nosotros, ¿eh? Pero poco más. Es un donativo para la causa, que su trabajo es muy importante y está mal pagado. Y más aún ahora, está subiendo los precios, ¿no? Coge a un hombre que a partir de mañana te queda sin trabajo y sin sueldo. Como quiera. Pero lo que es mío es suyo, señores. Hombre, esto sí. Las señoritas les acompañaron a la pista de baile. O donde quieran, ¿eh? Muchísimas gracias. Ya conozco el camino. Ey, 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 ¿dónde vas? ¿Dónde vas? Que no se puede. Quiero verle. Que no se puede, hostias. ¿Dónde está la chica? Gente, al final va a ser usted uno de mis mejores clientes, ¿no? ¿Qué ha hecho con la chica? ¿Perdón? ¿Qué ha hecho con la chica? ¿Quieren una copa? Ya sé. Voy a tomar un whisketito. ¿Qué haces? Trabajo. ¿Qué ha pasado? Que lo hemos pasado bien. No ha pasado nada. Pues yo tengo unas fotografías que dicen que sí ha pasado algo. Se están revelando. ¿Sabes una cosa? Una infancia. Lo único que no me encajaba de todo esto es porque una chica como tú trabaja para un tipo como este. Ahora ya lo sé. Sois iguales. Por fuera, mucha sonrisa. Mis luces de colores. Por dentro estáis podridos. Por cierto, sí que mientes muy bien. Yo no mento. Soy actriz. ¿Me pones otro, por favor? ¿Desean algo más los señores? Esto no era necesario. Si no tienes a tus hombres a raya, alguien tiene que encargarse. Te lo voy a repetir otra vez. Aquí encontramos a la chica muerta. ¿Qué sabes tú de eso? ¿Yo qué voy a saber? Me gusta tu camisa. ¿Qué? Que te la quites. Y los pantalones. ¿También? Pero no. Fíjate los... Fíjate los... Eso es. Muy bien. Y ahora la camisita, venga. Venga. Eso es. ¿La mataste tú? ¿Pero qué dice, hombre? ¿Dónde la mataste? ¿Fue aquí o la trajisteis después de muerta? Esto que está haciendo no se puede hacer. Que tengo mis derechos. ¿Pero tú qué eres? ¿Un abogado ahora? Tienes razón, Gallardo. Es que esto no se puede. ¿No se puede? Pues bueno. Ya verás cómo se puede. ¿La camiseta? No me jodas. Pasítatela. Vale, vale. ¿Quién la mató? No lo sé. ¿Tú sabes que un par de horas más así te mueres congelado? Por fin un poco de colaboración. A mí solo me dijeron que la trajera aquí. ¿Quién te lo dijo? Me gustan también mucho tus calzoncillos. Sí. Don Francisco dijo que quería hablar con la chica a solas. A solas. Sin matones. No había peligro. Era una mujer. ¿En dónde? ¿Dónde habló con ella? En el local. No sé dónde. Lo juro. Vámonos. Anda, vístete. Toma. Nada un poquito.